Pero por eso es T.U. Seis días del 26 de julio al 11 de agosto para los Juegos Panamericanos Lima 2019 que tendremos para ESPN y para ESPN Deportes. La Chivas Rayadas del Guadalajara, su... ¿No se llenó? No se llenó, el equipo más popular no llenó en Santa Clara. Tomás Boy dice que se va contento en términos generales. Ahí está tu amigo Van Ranking. A ver, Van Ranking ¿de qué jugó Dionisio? ¿Contención, volante por derecha? ¿Qué jugó? Ahí se perdió. A ver, no, y luego ¿qué mensajes está mandando Tomás Boy? A ver, te voy a decir una cosa. Este cuadro alterno no jugó tan mal como el titular. Es lo que te iba a decir. Pese a eso, este jugó mejor que lo que jugó el cuadro titular. Pero a ver, mensajes claros, Mauricio, sobre ciertos jugadores. Briseño, Balabanca. Ponce, Balabanca. Sí, 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 sí. Van Ranking, Balabanca. Cudiño, Balabanca. No, Balabanca y no Balabanca. Cudiño, Balabanca, lo que dijimos en el previo, ¿no? Pero ¿por qué lo dejó hoy? Entonces, para llenar. Ahora, la mejor noticia es que a estas chivas les queda un partido de suelo. Una golesa más. Aprendan ya, señores, un Guadalajara. Aprendan. No vuelvan a este torneo. Ya de las gracias. No asistan. ¿Para qué? No deberían ni participar ni en liga. Es que lo habíamos establecido. Ellos tuvieron, al igual que la América lo dijo, haber dicho que no a la invitación. Ahora, lo de Guadalajara, Mundial de Clubes, el peor de todas las participaciones mexicanas. Doce goles. Súmele. Doce goles. Y dos a favor. Y Fiorentina les marcó uno, de hecho. ¿Y la Copa de Pioneros? Vamos a escuchar, Tomás. Estamos aquí porque otros proyectos anteriores nos han dejado en esta situación cuatro torneos malísimos que no tienen al equipo mal y además muy mal entrenado. En ese sentido, yo creo que hay que ser corresponsables con algún tipo de crítica hacia el equipo porque la reconstrucción no es tan fácil. Esto es como una remodelación de una casa. O sea, y lleva tiempo. Pero estoy contento con los resultados en el sentido de, no el resultado en sí, sino el proceso con el que el equipo ha trabajado. Hoy me he encontrado que tengo muy buenos jugadores que pueden adoptar la posición de titular y eso es muy bueno para mí. Bueno, Tomás, le tenemos guardada la silla por cualquier cosa. Si para la fecha dos o tres regresa picante. A ver, Álvaro. A ver, mañana juegan nosotros contentos. En liga contra Santos. Dice, este equipo no estaba bien entrenado. A ver, en cuatro torneos le toca a Almeida, le toca a Cardoso. Si hubiera estado bien entrenado, él estaría aquí. Sí, claro. O sea, no hubiera necesitado un técnico. Y tuvo dos meses para entrenarlos. Y además, Tomás no puede echarle la culpa ahorita a nadie. Ya pidió a algunos futbolistas, dijo quiénes se quedaban, quiénes se iban, tiene Guadalajara. Y él dice... ¿Qué reaccionar rápido? ¿Y tú crees que va a estar en liguilla, de verdad? Sigo pensando. Sí, pero ya no sé cómo. Qué reaccionar. A ver, fíjate, él dice que los proyectos anteriores tienen Guadalajara acá. Y yo pregunto, ¿se olvida que dirigió cuatro partidos y perdió tres? Sí, no se lo hicieron. Eso también, por más que él diga que iba llegando, que tenía que imponer su idea. Se lo regalo, Dionisio. Eso sí lo entendería. Se lo regalas cuatro. ¿Verdad? Son tres derrotas. Pero eso sí lo entendería. Llegas al final, híjole caray, con lo que tienes el equipo. A ver, son tres derrotas ahí. Y además, en la pretemporada, ¿cuántas derrotas llevadas? No muestra mejoría. Sí está arrastrando el principio. Yo considero, mira, tengo ganas de verlo mañana. Tras lo visto contra pioneros de Cancún. Yo creo que mañana no pierde. Capaz que empata, ¿eh? Capaz que empata. Un equipo que ya se dio el lujo de hacer todo este tour por Estados Unidos. Va a perder mañana, señores. Capaz, va a perder mañana. Deme un racional, un argumento por el que no, por el que vaya a empatar. A menos que me digan que se van a colgar los ojos atrás. No, no, no. O que Santos, Santos no salga en su tarde. Juegue mal y alcance para empatar a Chivas. A ver, este equipo, el último partido que lo vi jugar bien, fue contra pioneros de Cancún. Ese es su lugar. Bueno, y para allá va, al ascenso. Esa es la segunda división, pioneros. Ah, bueno, entonces, mejor. ¿Por qué no lo va a permitir? Ese es su lugar. Si no, si Guadalajara no gana, puede descender. Felipe, descenderá moralmente. Se inventó el cociente para protegernos. Como no le alcanzó en un momento a Atlante, que digo, no era de los grandes. Después, lo que dice mi compadre Héctor Huerta, la ley Guzmán para proteger al Atlas, pero que terminó protegiendo al Veracruz y que ahora protegerá al Atlas. Y a Lobos. Y a Lobos. Dicen que no van a pagar. Bueno, entonces, no van a permitir que se vayan. Ahora hay Peros Plateles. Sí, está para descender. No, no, no. Álvaro, hay Peros Plateles. No, 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 sí. Solo hay uno, probablemente. No, Querétaro. Querétaro. Veracruz. Esos dos. El tema, el tema de los que... A ver, a ver, nadie apuesta por Chivas. Yo puse empate. No, por lo mismo que Capacia a lo mejor. A ver, ¿quiénes pusieron empate? Toráño y yo. Dionisio y yo. ¿Por qué pusieron? O sea, ¿por qué no va a ganar Chivas? La pregunta es, ¿por qué no va a ganar Chivas? Ah, porque pusieron empate. Sí, sí, sí. ¿Por qué no va a ganar Chivas? No, lo que dice Dionisio es claro. A lo mejor el inicio del torneo le cuesta trabajo a Santos. El inicio de la pretemporada. Chivas, 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 lo que no tienes gol es que eso es dramático, caray. Mira, y si Chivas va y se trepa del travesa y le saca el cero. Si mañana juega Uribe. Ahí es un argumento. A ver, ese sí me lo creo. Claro, a lo mejor Uribe mañana hace dos y Pulido dos. A ver, acabó, hombre. A ver, acabó. No, pero estamos en la previa. Aquí casi todos pensaban que hoy ganaba la cruzación azul. El más probable antecedente es de Copa. Felipe, dijiste Santos. ¿Por qué dijiste Santos? A ver, Felipe. Por la localía nada más. Es un argumento. A ver, dos de Uribe y dos de Pulido. ¿De qué? Faltas, caídas. ¿Qué, qué? Bueno, un gol de cada uno. Esos son tacos de carnitas, Ángel. Pusiste empate. No le das ni victoria a Chivas. Bueno, dos de Santos y dos de Chivas. O sea, de altas, cuatro goles. No, 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 no. A ver, ¿para qué traen a Briseño, Mauricio? Y no lo va a usar. Ahora, ¿para qué, si tienen a Ponce, va a generar al Chapito Sánchez como lateral izquierdo? Viste contra la Fiorentina. Bueno, pues sí. En quince minutos le llegaron siete veces. Por eso pretemporada. Siete veces. Se tendrá que dar cuenta Tomás Boy que tiene que poner a Ponce. Viste tomando la presión que trae. Está bien, está bien. Pero ¿qué equipo tuvo una gran pretemporada? ¿No América también tuvo sus problemas en partidos amistosos? Al final ganó campeón de campeones. Ah, bueno, pero es un partido. Sí, pero Guadalajara con su cuadro titular, América sin muchos titulares. Con Pioneros de Cancún. Con Pioneros de Cancún. Ahí están bien. Pausa, ahí venimos.